Bienvenido a la Escuela de Avisión de Warhawk, patrocinada por Clan Mexican Goals. Hoy vamos a enseñarte a volar un Warhawk en modo Pro Flight. Estoy asumiendo que te acabas de comprar el juego y que todavía no te sabes los controles. Si no quieres ser despedazado por otros jugadores en línea, por favor empieza haciendo un juego local y practica todo lo que digo varias veces hasta que te sientas cómodo volando en Pro Flight. Empezaremos creando un juego en el mapa de Puente Isla, aunque realmente te recomiendo que practiques en todos los mapas antes de jugar en línea. Siempre debes de agarrar un rifle y unas granadas antes de subirte a un Warhawk, así que empecemos por hacer eso. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de cambiar las configuraciones de vuelo que vienen por default. Abre el menú de pausa, vete a Control y cambia las configuraciones ahí. Si vas a utilizar el sensor de movimiento, lo mejor es bajarle la sensibilidad. A mí me gusta el 3%, sin embargo, hoy no volaremos con el Six Axis. En Aircraft Flight, asegúrate de que las opciones de Pro Flight e Invert Up Down estén seleccionadas. En Aircraft Hover, baja la velocidad de Aim Speed a algo con lo que te sientas más cómodo, como 10%. Ya que tengas más horas de vuelo, podrás aumentar esta velocidad. En modo Hover, nos movemos hacia arriba con R2 y hacia abajo con L2. Oprime las flechas para accesar tu menú de armas. Nota como siempre empezamos con un Chaff y 5 misiles Swarm. Nos hemos quedado sin balas, así que hay que conseguir más. Oprime el botón de triángulo para salirte de modo Hover. Y vuela el Warhack con el joystick izquierdo. Toma tiempo acostumbrarse a volar el Warhack en modo Pro Flight, así que no te preocupes si te mareas o te estrellas las primeras veces. Sigue practicando. Si es necesario, dale pausa al video para ajustar tus configuraciones hasta que estés cómodo. No te preocupes, no me voy a ir a ningún lado. Yo te recomiendo que siempre juntes la mayor cantidad de armas posibles antes de irte a pelearte contra el enemigo. Cuando dos pilotos de igual habilidad pelea, generalmente el que gana es el que tiene los mejores misiles. Ok, ya tenemos todas las armas aéreas. Vamos a probarlas para ver cómo funcionan. Captura cualquier base para que podamos practicar disparándole a los vehículos. Captura la base parándote a un lado de su bandera. Vamos a practicar disparándole a ese jeep. Oprime la flecha hacia abajo para acceder a la Cluster Bomb. Observa cómo dispara. Es posible destruir un jeep con solo una Cluster Bomb, pero necesitas tener impulso en dirección al jeep. Si disparas en modo Hover, las pequeñas bombas se esparcirán por todos lados. Esto es bueno para quitar minas, pero malo para matar enemigos. La flecha de arriba accesa a los misiles Swarm. Estos no quitan mucha vida, pero les puedes disparar muchos a la vez. Oprimir arriba y a la derecha. Controla los misiles Humming. Estos quitan mucha vida, así que vamos a usarlos contra el tanque. Siempre apunta un poquito arriba de donde está tu objetivo. Oprimir la flecha izquierda. Accesa la pistola de rayos. Dispara una vez en el jeep. Si tienes la pistola de rayos completa, entonces mantén oprimido el botón de disparar hasta que se llene el círculo de color blanco. Suelta el botón para disparar una carga de electricidad que se mantiene en el suelo por varios segundos. Observa. Oprimir abajo y a la derecha acceder a las minas aéreas. Estos explotan cuando un avión enemigo vuela demasiado cerca. Si ves minas enemigas, tratas de explotarlas así. Sin embargo, evita dispararle a las minas de tu propio equipo. Oprimiendo abajo y a la izquierda, accesa el paquete de invisibilidad. Estas te hacen invisible, no invencible. Así que recuerda eso. Finalmente, oprimir arriba y a la izquierda, accesa tu misil top. Este misil destruye prácticamente todo. Observa. ¡Suscríbete!